Complaciendo carnalito ya nos vamos Que Diosito me lo bendiga Dicen que todo lo que empieza Tiene que terminar, todo lo que sube Tiene que bajar, gracias, que Diosito me lo bendiga Que regresen con bien a su destino Esto fue Los Auténticos Gracias Auténticos Para ti con amor, para ti con amor Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro de mi huye un gran dolor Pude decidirte no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castillo de hacerte bien Desde que ahora frente a mí Te he perdido para siempre Amor, te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recorrer Se la sabéis Tu grana Oh, 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 oh Oh, 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 oh Viva el ánimo Viva el ánimo Viví sin ti Venga, venga Oye Javi, allá por el Estado de México Allá por hoy Ejepa Ejepa Mi compa Ioni Con el tremendo Chirín, saludos Recuerde vivir Sin morir Y de tu mamá Vivir sin ti Ay, cómo duele esta vida Sin ti Y mirando solo un minuto más Auténticos Gracias Gracias Nos martiramos Gracias Hasta la próxima Gracias